Pa' que me quieran más, pa' que me quieran más, o me odien más. Son las dos de la mañana, son las dos de la mañana, las flores de un día y me río, que tú eres el río, que cuando el lobo te envía, no me llena, no me llena. Pa' que me quieran más, pa' que me quieran más.